Muy buenas gente, yo soy Lon Sentinel y os traigo un vídeo de lo más interesante donde les voy a enseñar las ubicaciones de varios nuevos easter eggs que podemos encontrar en la isla de Cayo Perico en GTA Online. Obviamente si quieren buscar estos easter eggs tendrán que tener acceso a la isla, para ello necesitarán comprar el submarino o participar como invitados en el golpe de alguien que lo posea. A diferencia de otros easter eggs, a estos podemos hacerles fotos y enviárselas a Pavel, que nos dirá algún comentario sobre ellos. El primer easter egg lo encontramos caminando por esta ubicación. Se trata de una jaula de castigos donde los hombres del rubio torturan a aquellos quienes consideran sus enemigos. Si le enviamos una foto a Pavel, nos dirá que pasó un verano entero metido en una. Este tal vez no se trate de un easter egg de lo más interesante, pero si le hacemos una foto al helipuerto ubicado en esta zona, Pavel nos dirá que no nos sirve para la misión, pero que no nos sirve para recordar que el rubio tiene un ejército aéreo a su disposición. En este islote ubicado al oeste de la isla veremos un cementerio muy rudimentario que podremos fotografiar para enviársela a Pavel y que nos dé su opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ubicación que se encuentra al oeste del easter egg anterior podemos encontrar una ballena encallada Según tengo entendido es la primera vez que aparece el animal en el juego Pero al parecer el modelo existía en los archivos del juego desde hace ya un tiempo ¡Suscríbete al canal! En el muelle que se encuentra junto a la ballena también podemos sacar una foto y enviársela a Pavel que también hará un comentario sobre ello Si pasamos por este punto podremos encontrar otro cementerio, esta vez con una estética menos rudimentaria que el anterior Y también podremos fotografiarlo para enseñárselo a Pavel y que nos dé su opinión ¡Suscríbete al canal! Si nos echamos al agua por la parte trasera del complejo del Rubio Aparte de que descubriremos una salida secreta para huir al hacer el golpe Encontraremos varios cadáveres de las víctimas ejecutadas por los sicarios del Rubio Aunque en esta ocasión no podremos fotografiarlo para enviárselo a Pavel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También podremos encontrar en este pequeño islote los retos de un cañón y un cadáver con una armadura de la época de la colonización Que de hecho lleva la misma armadura que la del colono congelado que podemos encontrar en Monthagen en Red Redemption 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar el vídeo, os dejo con este último easter egg que podemos encontrar en la zona de la fiesta. Aquí veremos la escultura de una serpiente hecha de arena, pero lo más curioso no será la escultura en sí, sino el comentario que hace Pavel cuando le enviamos la foto de la escultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!